Se une por aquí. ¡Ay, ya estás aquí! ¡Hola Diana! ¿Cómo estás? Muy bien. Llego bien, ¿no? Llego a tiempo, llego a tiempo. Claro que sí, claro que sí. Pues vengo de dormir al chiquitín, que acabo de leerle un cuento, uno que además hemos leído 20 veces, pero no sé si a ti te pasa que quieren el mismo una y otra vez, una y otra vez. Además que sí, además que sí. Pues yo, Eden de Eden, bueno, hoy me ha hecho una mano la mayor, como sabía que tenía el directo, y le ha dicho, ¿quieres que te lea hoy yo el cuento? Y esos momentazos que tienen, y la verdad es que yo me he dejado ayudar, he de decirte, y ha sido como, venga, vamos a prepararnos, hasta no he podido pintar el morro y todo. Fíjate, yo no. Increíble porque esto no suele darse. Fíjate que yo lo digo muchas veces a los papás que no se lo creen, pero es mágico cuando les pedimos ayuda, cuando notan realmente que les necesitamos y les decimos, mamá, tiene que hacer algo. Es curioso, pero se vuelcan y quieren contribuir, ¿no? Fíjate como a ti te ha dicho, venga, le leo yo el cuento. Además que sí, la verdad es que sí, son un equipazo y como se nota también que van creciendo, pues se nota mucho. La verdad es que es una maravilla. Tenemos nuestros momentos, ¿eh? No vamos a decir que todo es un camino de rosas. Se creen que esto sí es como ideal y no, no, no. Hay dificultades con todas las casas. Claro, la diferencia a lo mejor es que valoramos esos momentos, ¿no? Que como digo yo muchas veces, a lo mejor son poquitos, pero como los valoras tanto te parece que son más o son más o no sé. Eso depende un poco cómo nos lo queramos tomar, ¿no? Donde pongamos el foco, claro que sí. De hecho, muchas veces cuento a los papás que cuando les hago tantas fotos, a lo mejor o hago vídeos, es porque digo, sé que luego se van a pelear y esto me queda en el recuerdo y porque luego lo vuelves a ver y dices, oye, pues no se llevaban tan mal, ¿no? Porque empiezas a ver fotos jugando, no que va. Pero bueno, es ley de vida y también son las relaciones y es natural que sea así. Bueno, Patri, pues de relaciones vamos a hablar hoy. Y yo, bueno, antes de, voy a poner ahora un poquito el tema, lo voy a dejar fijado, pero antes de empezar a hablar quiero decir quién eres, que seguro que ya te conocen. Pero bueno, yo tenía muchísimas ganas porque hemos hablado tú y yo por detrás. Pero claro, para quien no lo sepa, tú eres compañera de Disciplina Positiva. Además, yo creo que fue en una de las primeras, hace ya mucho tiempo, ¿no? Que coincidimos nosotros, porque tú te certificaste también hace mucho tiempo, ¿no? Exacto, sí, 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 me certifiqué hace ya tres años, cuatro han pasado ya, no lo sé, con Marisa y luego hemos coincidido en un montón de formaciones que hemos estado juntas. Sí, porque esto es, como digo yo, es never ending, ¿no? Una vez que empiezas ya, pues, y sale otra certificación y venga, y otra más y parece que hemos acabado y siempre hay algo que se puede hacer. Bueno, y aparte de Educadora de Disciplina Positiva, tú eres coach, experta en PNL, coach de familia, haces acompañamiento. Yo además te tengo como experta en pareja, en relaciones de pareja, en separaciones, que es un poco el tema que vamos a hablar hoy y a mí me parece importantísimo que puedas contarnos y que puedas darnos tu visión porque ya sabes que cuando trabajamos con familias, trabajamos con papás, la pareja está ahí, en el foco, ¿no? Y luego ocurren cosas que ocurren, procesos de separación, procesos de volver. Yo incluso tengo papás que han hecho reagrupación familiar. Bueno, un poco como estás en tu situación, ¿no? Que es muy bonito y cada vez es más habitual, ¿no? Y sin embargo, si no sabemos, entramos en un terreno un poco complicado. Un poco instantanoso. Sí, porque al final yo, en mi experiencia también personal, lo digo, ¿no? Yo tengo una familia reconstituida, yo estoy separada del padre de mi hija y bueno, pues ahora hemos pasado, pasé de ser mamá separada con una niña a ser familia numerosa, Diana. Eso te iba a decir, claro, es que ahora sois familia numerosa. El reto fue importante y con cinco almitas que somos en este hogar, que cada uno de su padre y de su madre nunca mejor dicho. Y la verdad es que el poder encajar y hacer ese puzzle para que todos estuviéramos tenidos en cuenta, que los cambios de lugar, tú que sabes mucho de esto también, de hermanos, ¿no? El orden de nacimiento. El nacimiento, sí. De repente darnos cuenta que la pequeña ya pasa a ser hermana de la otra, es un poco lío a nivel sistémico y entonces colocar todo ese engranaje de nuevo hace falta mucha comunicación. Y yo creo que apoyo, ¿eh? Yo, la gente me dice, claro, porque como tú tienes conocimientos, digo, bueno, sí, pero luego hay que vivir la práctica, ¿no? Que no todo es la teoría. Eso justo te iba a preguntar, que aunque nos desviamos un poco del tema, pero ahora volveremos. ¿Vosotros como pareja, como familia reconstituida, o sea, habéis tenido que preparar de alguna manera, formaros, informaros? Pues mira, como yo, sabes que soy muy curiosa, la verdad es que... Para mí lo que ha funcionado es la parte de pareja, de comunicación mucho en la pareja, de entendernos mucho con la pareja, de negociación, acuerdos a tutiplén y nuestras maravillosas reuniones familiares. O sea, eso ha sido para mí clave en nuestro proceso de transición. Todo ha sido, y esta parte que mencionamos mucho, de formar parte, de hacerles pertenecientes a cada una de esas figuras, ¿no? Para que no sientan que se ha cambiado su lugar, se ha perdido ese lugar, ¿no? De repente, ¿dónde estoy? Entonces, que ha venido un extraño, una extraña y ahora no cuentan conmigo, ¿no? Exacto. Entonces, dar esos espacios creo que es fundamental. El hacer que ellas mismas sean las que colaboren. Nosotros ponemos un ejemplo que marca muy superficial, pero cuando nos cambiamos a la casa, dijimos que fueran ellas las que diseñaran su nueva habitación, ¿no? Entonces, bueno, pues vosotras dos os tenéis que poner de acuerdo en esto y, bueno, pues nosotros vamos a escuchar vuestras sugerencias, vamos a ver que... Y ellas construyeron eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya podemos empezar a construir algo juntas, pero no vengo a tu habitación a invadirte, no te quito cosas, ¿no? Es... Patricia, yo puedo decir que no ha debido ser fácil, que no debe ser fácil, sin embargo, lo que a vosotros os está uniendo y os está haciendo que os merezca la pena es porque estáis buscando soluciones constantemente, ¿no? Efectivamente. Que no es que digamos, oh, esto es maravilloso y ya se llevan de maravilla. No, 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 es un reto, es difícil, totalmente. Y yo creo que hay que abrir mucho las orejas y cerrar mucho la boca. Hay que escuchar mucho, 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 en este caso a nosotros mismos, ¿no? Como pareja y a las niñas que nos digan y que tengan esa capacidad de poder expresar las cosas que no les están gustando porque hay cosas que no gustan, ¿no? Y que son diferentes en el otro lado. Entonces, bueno, es acuerdo, acuerdo, acuerdo. Y, bueno, está siendo para mí una experiencia muy bonita, muy enriquecedora y vamos a hablar de esto que también tiene que ver con la pareja, ¿no? Eso es. Y al final es... A mí hay algo, Diana, que me encantó y me hizo ese chip de... Creo que era necesario que habláramos y que lo compartiéramos con todas las personas que están alrededor. Voy a dejar el título. Sí, claro que sí. Y era que hiciste ahí, soltaste una pregunta, ¿no? De que para qué estamos en pareja, ¿no? Que es algo que yo... Ah, es verdad. ¿Te recuerdas? Y es algo que yo recupero porque lanzo mucho esa cuestión, ¿no? Para qué estamos en pareja. Y a partir de ahí, pues yo creo que ya empieza todo. Empieza todo porque, desde mi experiencia, en función de la contestación que demos a esa pregunta, va a haber ocultas muchas creencias, ¿no? Muchas creencias que a veces nos limitan, que a veces nos cargan, que a veces nos resultan, pues, difíciles de gestionar, ¿no? Y eso es lo que yo me encuentro mucho en las sesiones con las mamás. Esto de he roto a una familia, ¿no? Le estoy haciendo sufrir a mis hijos. Pero fíjate que ahí también... Bueno, imagino que cada caso es un mundo, pero yo por lo que yo me he encontrado, me he encontrado muchas mamás o muchos papás que recurren a ser culpable al otro y decir, te vas a separar, te vas a cargar una familia, vas a romper la relación, ¿no? Es echar esa culpabilidad que yo, en el fondo, lo traduzco como un último intento de que no se acabe todo, ¿no? Lo que pasa es que a veces somos tan patosos que la manera en la que tendemos a expresar lo que sentimos es haciendo daño, ¿no? Y en realidad queremos lo mismo, ¿no? Que eso nos pasa también con los niños. Yo quiero que mis hijos, pues, no sé, estudien, pero uno lo hace pegando gritos y otro lo hace siendo muy permisivo. Entonces, no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, eso de culpabilizar, de te vas a cargar la familia, bueno, a lo mejor venía ya cargada de antes, ¿no? Exacto. Yo creo que las cosas... O de repente ha aparecido una persona, que eso también es muy típico, ¿no? Igual es que hay una persona y por eso se ha roto la relación, ¿no? Y yo creo que las cosas no surgen de la nada, ¿no? Yo creo que... O el COVID, ¿no? El COVID ha provocado que nos distanciemos, ¿no? Eso, me tienes que hablar de eso porque es un tema preocupante porque había parejas que estaban en proceso de separación y han tenido que parar. Yo he vivido eso, ¿eh? He vivido acompañando a personas que estaban en ese proceso y ha sido muy difícil y, bueno, han pedido... Han sido valientes y han pedido acompañamiento, ¿no? Porque la verdad es que... Imagínate que estás en ese momento, tu expareja o lo que ya iba a ser tu expareja se iba a ir y de repente os habéis encontrado en un confinamiento y, bueno, es difícil de gestionar, ¿eh? Cuando uno ya sabe. Yo creo que ese proceso... Me da igual si sea por el confinamiento, ¿no? Hay un proceso que se pasa desde que yo decido o decidimos, ¿no? En este caso, que vamos a separarnos hasta que eso se ejecuta, es decir, hasta que se vuelve como realidad. Entonces, ese proceso en el que una de las dos personas o las dos buscan otro nuevo sitio donde ir, todo ese tránsito es muy, muy, muy removido, muy removido. Y hasta que no se hace esa distancia física, ¿no? El seguir encontrándonos, el seguir viéndonos es muy doloroso. Claro, porque yo me lo imagino en una situación en la que tú estás planteándote separarte, pero vas a tu trabajo, sales, entras, hablas con amigos, pero de repente con el confinamiento es me estaba separando y ahora tengo que estar conviviendo con esta persona, ¿no? Entonces, claro, hoy vamos a hablar de separaciones conscientes que yo quiero que nos expliques un poco qué es esto, qué le llamas tú una separación consciente para que podamos ir entendiendo. Bueno, pues para mí una separación consciente es cuando me doy cuenta los motivos por los que me he separado, ¿no? Por los que ya no quiero seguir en pareja y cuando soy capaz de asumir eso, que esta es la parte yo creo más nivel pro, cuando yo soy capaz de darme cuenta que esto es otra etapa de mi vida, ¿no? Cuando soy consciente de que la vida es cambio, que igual hay creencias que nos estaban limitando y que en algunos momentos pues a veces es mejor soltar. Hoy decía que esto que es el febrero, el mes del amor, que amarse a una misma también es soltar una relación cuando ya no hay nada más. Y ojo, que también lo anticipo, que creo que la vida es mejor en pareja. Ojo, ¿eh? O sea, que yo soy de las que piensan. Justo era lo que te iba a preguntar. ¿Tú estás a favor más de la separación o de la pareja? No, no creo que se... Yo creo que la vida cuando está bien compartida, ¿no? Cuando la vida es... Bueno, pues yo creo que a mí personalmente yo creo que la vida es mejor en pareja, pero estar en pareja cuando estás bien. Yo también he vivido estar en pareja estando mal y creo que estar ahí durante mucho tiempo, cuando ya has buscado opciones, cuando ya has buscado soluciones, cuando ya has intentado muchas cosas y has buscado alternativa, ayuda y aún así la cosa sigue bloqueada, creo que lo mejor es soltar. Entonces, esa es la parte que es dolorosa y yo creo que ahí marca mucho esa diferencia. Porque tú decías, que te he cortado antes, ¿para qué estamos en pareja, no? O sea, quiero decir, primero hay que empezar contestándose a esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿para qué entiendes tú que uno está en pareja? Bueno, mi perspectiva y la que yo transmito es que estamos en pareja para crecer, para crecer uno al lado del otro. Cuando yo dejo de crecer al lado de esa persona, bien porque nuestros caminos se distinguen, porque yo busco unos propósitos y mi pareja otras, porque llevamos muchos años caminando juntos, pero de repente, pues, nos hemos distanciado y ya no nos reconocemos, ¿no? Esto es muy duro. Esto pasa en todas las separaciones. Cuando miras a esa persona y dices, ya no te reconozco. No sé quién eres. Esa persona que está aquí al lado, que hemos pasado tanto tiempo, compartido tantas cosas juntos, incluso hemos dado vida. ¿Cómo se llega a ese punto? Porque a mí me parece tan doloroso. O sea, lo es, lo es. Es doloroso. Bueno, yo creo que hay una distinción muy grande, que también esto es creencia, entre dolor y sufrimiento. Doloroso es. O sea, no voy a engañar a nadie. Yo lo he vivido en primera persona y no voy a decir, es un jardín de rosas, ¿no? Es doloroso. Sin embargo, sí que no tiene por qué ser un sufrimiento. No tiene por qué ser algo de no poder vivir con ello. No. Creo que todos nos recuperamos de un desamor. Creo que no nos han enseñado nada acerca de cómo vivir un desamor, de cómo llevar a cabo ese proceso. Y creo que el sufrimiento se produce cuando uno se resiste a aceptar la situación. Ahí es cuando aparece el sufrimiento. Claro, porque fíjate, lo que estamos hablando es que cuando estás en pareja, somos dos, ¿no? Entonces, bien, puede ser porque tú no crezcas o porque la persona que está al lado tuyo no ha crecido a tu ritmo, ¿no? Que eso pasa también en muchas relaciones de pareja. Uno de ellos triunfa, comienza a hacer nuevos proyectos, nuevos cambios, incorpora cosas y la otra persona se queda como un poquito atrás, ¿no? Es como que no le sigue el paso. Pero claro, aquí siempre, como además estamos hablando que somos dos, te separas de otra persona. Entonces, uno se quiere separar y otro no. Con lo cual, puede ser que sea doloroso porque yo no lo sé, tú tienes mucha experiencia en esto, pero ¿cuántas veces coincide que los dos se quieran separar y digan, ay, venga, estamos mejor? ¿Sabes lo que yo he detectado después de años acompañando? Que eso se da, esa consciencia y esa separación consciente, cuando los dos tienen un trabajo personal previo. Es decir, cuando los dos se dan cuenta, porque, Diana, cuando uno se separa, a veces no nos damos cuenta porque yo tengo muchas mujeres que me han dicho, es que tenía una venda en los ojos, es que no sabía que esto estaba ocurriendo, es que parece mentira que haya pasado, ¿no? Y es que a veces vivimos así. Vivimos en un automático en el que no somos conscientes y que nos dejamos un poco autoengañar por el día a día, ¿no? Por no querer ver determinadas cosas. Cuando tú eres consciente, ves. Y cuando ves, pues te das cuenta. Y cuando te das cuenta, a lo mejor, si cada uno tiene su trabajo personal hecho, pues decide que la mejor forma de seguir queriendo a esa persona es dándole la oportunidad de ser feliz si ya no lo es contigo. Y eso es fuerte. Yo he hablado con, es muy fuerte, yo he hablado con mamás que se han separado y me han llegado a decir, no, es que me casé y anulé la boda, pero luego lo intentamos y después de casarnos dijimos, esto no va, pero bueno, vamos a tener un hijo, que parece que es un tópico, pero vamos, como has dicho tú, arrastrando sin darnos cuenta, ¿no? Entonces llega un punto en que uno de los dos no puede más, a lo mejor, y da el paso. Pero si no, incluso hay muchas personas que están en pareja estando solas, ¿no? Que yo lo preguntaba también el otro día, que lo más duro es estar en pareja y sentirte sola. Totalmente, totalmente. Sí, y bueno, agradecer. Yo creo que el gran paso es agradecer ese aprendizaje, ¿no? Yo he aprendido muchísimo a nivel personal, con todas las personas que acompaño también, por supuesto, pero a nivel personal muchísimo, porque yo hoy intento no cometer los errores que cometía antes, ¿no? Entonces lo veo con otra perspectiva, con otra mirada. También veo, por parte del padre de mi hija, que él también ha modificado cosas, ¿no? O por cosas que me cuenta la niña. Entonces digo, al final es que nosotros dos juntos no estábamos ayudándonos a evolucionar, habíamos llegado a nuestro tope. Y de esta manera nos hemos permitido, pues, poder seguir avanzando, ¿no? Poder darme a conocer otras cosas que estaban más ocultas. Y lo que sí que es verdad que siento es que cuando estamos en pareja los roles están muy asentados, ¿no? A nivel sistemático estamos como en un lugar fijo y hacer ese cambio de posición de, no, es que, ya no, voy a poner un ejemplo, ¿no? Mi pareja me dice que la dificultad está en que yo soy muy controladora o muy ordenada o muy exigente o cualquier cosa, ¿no? Es muy difícil salir de ese rol cuando ya lleváis años metidos ahí. A no ser que haya una persona, alguien que te ayude a hacerte ver que estás en un sitio equivocado, ¿no? Claro, pero ¿y cómo se entra ese rol? En bucle, en automatismo, en herida de infancia, en querer suplir necesidades que no están cubiertas, que no fueron cubiertas en la infancia con tu pareja. En esa pertenencia, en este me quiero sentir querida, pase lo que pase y cueste lo que cueste. ¿No? Detrás de eso está todo esto, ¿no? Fíjate, yo, claro, yo, el trabajo que yo normalmente hago precisamente va encaminado a que las parejas no se separen, ¿no? Porque yo considero que a no ser que haya algo de causa mayor, en principio todo se puede salvar, pero, claro, la clave es un poco lo que has dicho tú, ¿no? Crecer en pareja, ¿no? Sentir que estás creciendo y que la otra persona crece a tu lado. Si lo has intentado, si incluso has pedido ayuda y no camináis a la par, como dice, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido sentirte sola pudiendo, pudiendo, porque además os estáis haciendo daño mutuamente. Y si además hay niños, todavía más, ¿no? Porque, claro, muchos padres no se dan cuenta de la imagen que transmitimos cuando estamos en pareja y no hay muestras de cariño, no hay muestras de afecto, hay de jadez, de sidia, ¿no? Que ese es como, ¿te acuerdas de los jinetes de Godman? El cuarto que es cuando ya dices, es que ya no me interesa nada, ¿no? Es como, ese desde luego ya es el fin de la relación, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, es así y luego, pues, bueno, los niños, otro gran tema dentro de la separación, ¿no? Nos creemos que no se dan cuenta de nada y lo ven todo, lo perciben todo, lo sienten todo. El vivir sin ponerle palabras a eso, que los niños se monten su propia historia de lo que está ocurriendo, les estamos dejando de lado, ¿no? Es algo que, bueno, también pasa y yo entiendo, de verdad, lo entiendo porque forma parte de mi aprendizaje, ¿no? Pero entiendo y lo he llorado con mi hija cada vez que han pasado cosas fuertes, ¿no? O sea que, pero es que lo perciben, o sea, lo perciben y lo sienten y se dan cuenta y entonces, bueno, pues, hacer como si no pasara nada, ¿no? Creo que es muy erróneo, es darles una imagen. A mí me pasa muchas veces cuando hago sesiones con padres que vienen a la consulta por un mal comportamiento en el niño y cuando estoy en la sesión me doy cuenta que el problema no es el niño, que son ellos, ¿no? Empiezan a atacarse, a hablarse de una manera, a quitarse, a faltarse el respeto y en cuanto tocas la tecla y dices, ¿cómo estáis vosotros? ¡Buah! Se ponen a llorar, cae la capa y dices, claro, es que es muy difícil pretender que un niño se porte bien cuando lo que tiene a su alrededor es un castillo de naipes, o sea, a la mínima no sabe lo que va a pasar y como yo digo, no hay nada peor que un niño no tenga una explicación y se la tenga que inventar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Se la tenga que imaginar. Porque estamos dejando libertad a un cerebro en progreso y un cerebro infantil, exacto, que es lo que va a generar al saber lo que es. Entonces, sé que es duro, sé que es difícil tener esa conversación, sé que, pero es necesario, ¿no? Que hay veces que me he encontrado con familias de, bueno, nos hemos separado y cada uno, bueno, yo lo viví, Diana, a nivel personal. Yo, mis padres se separaron cuando yo tenía dos años y medio y a mí nadie me explicó nada, ¿no? Yo me encontré de repente con que mi madre ya no estaba, con determinados cambios y no fui tenida en cuenta en ese proceso. Y yo reconozco todo eso. Entonces, cuando yo, me espejan mucho los niños cuando me dicen, no, hemos hecho estos cambios y ya le contaremos, ¿no? Y yo, no, ya le tenías que estar contando. Fíjate que tú tenías dos años y medio, ¿no? Y sabemos por la neurociencia que antes de los tres, cuatro años no hay memoria, o sea, no hay recuerdos. Hay lo que te puedan haber contado. Pero yo he vivido casos de madres que cuando sus padres se separaron tenían ocho años y llegaron y les dijeron, no, que papá y yo nos hemos separado y hasta no hay más que hablar. Uf, ahí se puso un muro y ahora, claro, están viviendo una vida y dicen, me noto algo, no sé qué me pasa. Y, claro, empiezas a tirar del hilo y salen sentimientos de culpa, de qué hice yo, porque se separaron mis padres, quizá me porte mal. Pues esas explicaciones que nosotros no se nos pasan por la cabeza porque decimos, no sé, yo le quiero igual, si yo sigo siendo su madre y él sigue siendo su padre. Pero, claro, un niño que está ahí en medio, que para ellos incluso, no sé si a ti te ha pasado, pero los niños cuando son pequeñitos, para ellos en su cabeza mamá y papá han vivido siempre juntos. Y, de hecho, cuando les empiezas a decir la casa de la abuela, no se hace ni idea. Y dicen, pero mamá no estaba con la abuela. Y dicen, no, es que mamá tenía sus propios papás y papá tenía los suyos, ¿no? Es como, para ellos es complicado, ¿no? Porque nos han visto siempre juntos. Totalmente, sí. Entonces, bueno, pues ponerle nombre a esas cosas, intentar colocarlo. Y muchas veces utilizamos, vuelvo a decir que es normal y habitual, utilizamos la coletilla de, no se lo digo todavía, no lo digo para no hacerles daño o lo hago para protegerles, ¿no? Y en el fondo es porque no queremos transitar esa situación en la que le decimos a nuestro hijo lo que está ocurriendo, porque es doloroso y es difícil. Pero hay un montón de técnicas, hay un montón de apoyo. Yo incluso practico, hago el roleplay con las familias, ¿no? De cómo lo vamos a hacer, qué palabras vamos a emplear, cómo podemos abrirnos a preguntas, si es que las hay. Y es que si no, seguro que tú lo has vivido, porque cuando tú acompañas a las familias, es que cuando estas cosas se dan y nos explican, el niño vive enfadado. Sí, claro. Y luego nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué este tiene este comportamiento y de repente te vas, anda, está en injusticia, ¿no? Algo novio justo en su familia y de repente está saltando. Y entonces hay que también valorar mucho la edad del niño, ¿vale? Porque en función de su etapa evolutiva va a tener unas creencias u otras. ¿Y por qué crees que los padres, crees que puede ser porque también si lo contamos nos sentimos vulnerables o... Porque claro, yo hablaba hace poco con mi marido y estábamos hablando del tema de las separaciones, cuando la gente se separa y así haciendo una conversación decía, es que si tú te separas porque no te entiendes con alguien, la separación no va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas a juntar? Yo lo pienso y digo, claro, tú te tienes que juntar, hacer ese esfuerzo a lo mejor para decírselo los dos a tus hijos, ¿no? Que por lo menos sea la última vez, entre comillas, que papá y mamá puedan estar de acuerdo en algo. Porque no hablo de marido y mujer, hablo de mamá y papá, ¿no? Claro, pero ahí la mirada dónde está, Diana. La mirada está en ti, está en el adulto. La mirada está en cómo yo ahora que estoy pasando esto contigo voy a tener que sentarme a tu lado para poder hablar de esto. Es que no es por ti, no es por él, es por el niño que tienes enfrente. Entonces, cambiar la mirada. Nos volvemos ahí demasiado, nos miramos demasiado, yo creo, ¿no? O sea, estamos, que es normal que estamos tan ensimismados en nuestro dolor y en nuestro proceso, que a veces esto ocurre y me ha pasado, me ha pasado, ¿no? Mucho. Eso es volver a tener un poco la venda esa que tú estabas hablando, ¿no? El tener la venda y sobre todo cuando sentimos que me han hecho daño, que he sido víctima de una injusticia y no soy capaz de ponerme en la piel de la otra persona, que esto, por ejemplo, es muy alderiano, ¿no? El poder ponerte en los zapatos de la otra persona, que no digo que haya que justificarlo todo, que defenderlo, no. Pero yo sí pienso que donde hubo amor no puede haber luego una enemistad, no puede haber luego una lucha. Entonces, aunque solo sea por eso que os unió, porque yo insisto mucho, para algo le elegiste, ¿no? Algo había. Entonces, aunque solo sea, quédate con eso, ¿no? Como has dicho tú, pues nuestros caminos no van a la par y más allá, ¿no? Yo creo que incluso ya es como la cumbre está cuando eres capaz de agradecer esa experiencia vital con esa persona, ¿no? Esa ya es la cumbre. Cuando eres capaz de agradecer que has podido tener un hijo con esa persona, que hoy eres lo que eres gracias también haberte dado cuenta de tus errores y que hoy puedas aprender, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Yo lo reconozco. Yo muchas cosas que he aprendido, si no hubiera pasado por ese proceso en mi vida, igual no lo hubiera aprendido. Vamos, estoy segura que no lo hubiera aprendido, ¿no? Entonces, hace falta, bueno, permitirse eso también, ¿no? Y porque además muchas veces me dicen, y ojo que sea, que esto, a ver, las personas que están del otro lado, cuando, que sea coherente con uno mismo, ¿no? No vale esto de me voy a forzar a perdonarle, me voy a forzar a agradecerle. No, o sea, si tu cuerpo te está diciendo, ahora no es el momento, escúchate y permítete ese tiempo de reflexión y de contacto cero y de voy a cuidarme y voy a estar yo mejor. Y cuando todo ese proceso pase y cuando ya hayas liberado todo ese enfado, toda esa tristeza, todas esas emociones que además empezamos a tapar para no poder transitarlas, ¿no? Porque es tan doloroso que vamos tapando. ¿Cómo? Pues con actividades, con trabajo, con me voy de copas, con un montón de cosas. Claro, porque además los que nos separamos somos personas que venimos de una educación en la que la emoción no tenía importancia. Ahora quizás esté cambiando un poco más, pero entonces te separas, pues ya está, no hay más que hablar, ¿no? Entonces no hay como dices tú, transitar ese proceso, esa emoción, es como, ay, qué tristeza, ay, pobrecita mía, venga, no lo pienses más. Un clavo saca otro clavo y ya tenemos dos clavos que sacar. Claro, ¿no? Es que hay que pararse a ese proceso de crecimiento personal de aprendizaje, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo tomo conciencia? ¿Cómo me doy cuenta? Y ahí es donde me doy cuenta, Diana, de las creencias que aparecen. O sea, es brutal. Seguimos con, he roto mi matrimonio, seguimos con, es que creía que era para toda la vida, seguimos con, es mi alma gemela. Yo creía que iba a cambiar, que yo le iba a poder cambiar, ¿no? Mucha película de Hollywood, ¿no? Entonces yo ahí sí que lo recalco mucho, hay una gran barrera entre el amor romántico y tóxico y el amor sano y maduro. Y hago una gran distinción, ¿no? Porque es como el amor está en el corazón y es pasión y es... Y son las mariposas en el estómago. Y esto... Son detalles continuos. Y no, el amor está en el corazón y está en el cerebro. Y esto a lo mejor queda un poco frío, pero el amor está en el corazón y está en el cerebro. Entonces, yo también lo hablo cuando ya han pasado... Bueno, hay unas fases en un proceso de separación de pareja, al igual que en las fases del duelo, son las mismas, que de hecho, bueno, la doctora Elizabeth Kubler-Ross estableció varias fases y estableció cinco fases. Y es las fases de un duelo, de una pérdida. Puede ser una pérdida física, ¿no? Se ha muerto alguien o puede ser la pérdida de tu pareja, en este caso, ¿no? La pérdida sería... Sea la negación, efectividad... Se dan todas, absolutamente todas. El enfado... Se dan todas. Entonces, bueno, pues es natural que ocurran y que se den, ¿no? La historia es si nos vamos a quedar ahí encerrados en cada una de esas o vamos a transitar ese proceso. Entonces, cuando ya estamos al final del proceso, que ya hemos aprendido, ya hemos aceptado, ya está la aceptación y ya me he dado cuenta y ya aparece el crecimiento personal, entonces ahí a veces, pasado ya un tiempo, la persona puede decir, bueno, voy a volver a estar en pareja en algún momento de mi vida, ¿no? Y es, vamos ahora a elegir de otra manera, que no sea solo de corazón, que me gustan sus ojos. Claro, fíjate que la labor que tú haces me parece muy importante porque, claro, yo me centro más en que la pareja no se separe, pero si ya ha llegado el proceso de separación, no le damos importancia a ninguna y tiene muchísima importancia porque tengo que... Estamos, entre comillas, destinados a estar en pareja, ¿no? Entonces, quiero empezar otra relación, ¿no? Y entonces, me volveré a equivocar, tengo miedos, igual me engañaron, igual no supe elegir y, claro, eso es algo que nadie nos ha enseñado. Exacto, bueno, pues ahí se trabaja muchísimo. Yo lo trabajo en consulta, patrones, ¿qué patrones tienes? ¿Qué cosas en tus parejas? Echamos una marcha atrás. ¿Cuáles han sido tus exnovios? Y empezamos a trabajar un poco con ellos de manera como, con dinámicas y ejercicios. Y hay alguien que te diga, ese sí que era bueno, me equivoqué, elegí a quien no era. Me tenía que haber quedado con el otro. La verdad es que no, la verdad es que no. Porque creo que cuando, igual que esto pasa mucho y pasan los procesos de separación, ojo, que son estas recaídas. Cuando ya estamos inmersos, ahí en el bajonazo, en el momento que yo llamo de dolor profundo, que va a depender de muchísimas cosas, de nuestro nivel de autoestima, de nuestra infancia, de nuestra, si nos han dejado o hemos sido dejados, muchos factores que van a influir en cómo sea de doloroso ese proceso, ¿no? Pues cuando estamos ahí, en muchas ocasiones, es, bueno, si igual no era tan malo, ¿no? O sea, si además hemos sido nosotras las que hemos tomado la decisión, es como, igual, ¿no? Volver atrás. Igual me he equivocado, he roto la familia, lo vi, estaría a mis hijos. He conocido a uno y me he dado cuenta de que, puf, fatal. Claro, que eso era otra cosa que te iba a preguntar, ¿no? Cuando un clavo saca otro clavo, muchas veces lo que ocurre es que no transitamos ese periodo de reflexión y volvemos a cometer casi el mismo error, ¿no? Tenemos dos clavos que sacar. Claro, a lo mejor elices a uno que inicialmente es distinto, pero con el paso del tiempo te das cuenta que la elección que hacías en realidad es la misma, porque tiene que ver con cómo tú consigues la pertenencia, ¿no? Cómo la recibes. Exacto, exactamente. ¿Cuántas veces hemos oído esto de, es que qué mal elijo, ¿no? Es que siempre me encuentro... Qué mala suerte tengo, qué mala suerte tengo, qué mala suerte tengo, qué mal elijo porque me encuentro siempre el mismo tipo de hombre, ¿no? Me tocan los peores, el mismo patrón, sí. Exacto, entonces, igual la mirada está en, ¿y qué hace que elijas tú ese tipo de patrón? ¿Para qué? Ahí, exacto, ahí empezamos a mirar justo el para qué, entonces, ¿para qué? Y ahí es cuando empezamos y de repente, pues, surgen patrones diferentes y un aprendizaje diferente, Diana, porque yo a nivel personal lo he vivido, o sea, mi pareja no tiene nada, nada, nada que ver con mi expareja. Claro, pero ¿cómo has llegado tú a ese punto? Porque te has hecho un autoanálisis, hombre, porque yo pedí ayuda en su momento, yo pedí ayuda, yo tuve mi psicóloga, a la que mando un gran abrazo desde aquí, Vanessa Cortés, una maravillosa, bueno, está por ahí en redes, una maravillosa psicóloga que trabajó conmigo durante el proceso, he tenido un coach que me acompañó también y, bueno, pues, pidiendo ayuda y trabajándome mis cosas y detectando qué cosas había ahí ocultas, ¿no? Que uno no es capaz de ver porque necesita, desde mi punto de vista, ¿no? Una linterna desde fuera que le vaya alumbrando, ¿no? Este camino que a veces da miedo transitar. Y desde ahí, ¿no? Desde ese darme cuenta, bueno, pues, y ahora me toca con una persona y un aprendizaje diferente, totalmente diferente. Y ahora me toca, pues, dejarme ayudar, que antes no me dejaba ayudar, me toca aprender a otras cosas que antes no las hacía, ¿no? Entonces, ¿y eso es fácil? No, es un aprendizaje diferente, ¿no? Es cuestión de la vida. Claro, pero fíjate que al final me voy un poco a la raíz, ¿no? Qué importante es conocernos y tener resueltas muchas creencias limitantes, como has dicho tú, antes de meternos en una relación de pareja. Porque a veces uno discute con uno mismo, ¿no? Hay muchos chistes por internet que te dicen, estoy enfadado conmigo y no me voy a invitar, ¿no? Y llego al bar y me voy sin pagar. Porque como estoy enfadado no me quiero invitar, ¿no? Pues, es que si yo no me reconozco a mí, no sé qué necesito, qué me exijo, qué pido. Porque muchas veces busco una pareja para que me haga feliz, para que me complete. Esa frase es totalmente, totalmente para ser feliz, para que me complete y eso para mí es erróneo. O sea, es cuando nos vamos otra vez a esas creencias que nos limitan más que nos facilitan. Entonces, desde ahí es difícil. Y es que el autoconocimiento, el conocerte, el saber esos patrones, el identificar esas heridas, el, bueno, el darles luz, ¿no? Y no dejar de taparlas. Yo tengo la sensación de que, y esto me lo dicen muchas personas, cuando me piden, a lo mejor, ese primer contacto, ¿no? De que te escribo por qué me pasa o te llamo por qué. Y cuando están pensándose si sí o si no, es que igual no sé si estoy preparada para irme tan adentro, ¿no? Y es curioso porque nos da miedo mirarnos. Nos da miedo mirar hacia adentro. Claro, porque pienso que a lo mejor justo cuando se te está tambaleando tu vida de pareja, empezar a meterte en la otra es como abrir una caja de Pandora muy grande, ¿no? Es como, vamos a ir pasito a pasito, arréglame esto primero y luego ya sea caso lo otro, ¿no? Pero claro, yo por eso digo que a lo mejor este trabajo deberíamos hacerlo, igual que en otras culturas es muy habitual ir al psicólogo, recurrir a un coach, tener ayuda, un acompañamiento, que por suerte ahora en España cada vez se ve más. Pero nos cuesta mucho, nos cuesta mucho entender que venimos con pequeñas heridas, con muchísimas interpretaciones erróneas, que por eso cuando hacemos los talleres para padres hablamos tanto de la infancia, ¿no? Y qué importante es ese periodo en el que están viviendo porque ahí es cuando se empieza a formar la personalidad, se pone uno esas gafas con las que ve el mundo y acabas llegando a... Y aprende a relacionarse y a relacionarse con la pareja, a relacionarse con el otro, a relacionarnos nosotras como madres con nuestros hijos. Entonces, bueno, hay diferentes, yo creo que hay tormentas en la vida que nos ayudan a ese despertar, ¿no? A ese crecer y cada uno tiene la suya, puede ser en formato X, la Universidad de la Vida se encarga de poner a cada persona su formato, pero yo creo que nos da señales, ¿no? Para, oye, para, aprende de esto, a ver cómo la maternidad es otra explosión brutal, ¿no? De la que podemos aprender un montón. Una revolución. Y si tuviéramos ese autoconocimiento previo, ¿no? Pues igual nos resultaba más fácil esto de criar. Y luego, fíjate que también lo que estás diciendo con respecto a la maternidad no es lo mismo si te separas y tienes hijos pequeños que si tienes hijos adolescentes. Exacto. Y es muy diferente por uno de los padres que se sienten muy dolidos, ¿no? Y hay que tener eso en cuenta mucho, la etapa evolutiva en la que está el niño, ¿vale? Porque va a condicionar mucho esa comunicación, esa forma de expresar, esa conversación. O sea, todo va a tener mucho que ver en ese proceso, ¿no? La forma de acompañar a ese niño, el cómo también entender esa evolución. Porque a veces nos creemos que nos hemos... Hoy justo lo hablaba con una persona a la que acompañaba, que está pasando por ese momento. Y me decía, bueno, si es que ya pasó, ¿no? Ya cada uno vive en su casa, ya están separados. Dice, y ahora al niño de repente, pues como que se le notan cosas, ¿no? Y digo, claro, es que esto no es... Ya lo hemos hablado. Y se ha acabado. Ya no hay nada más que pasar. Es que el niño va creciendo y el niño tendrá preguntas y el niño tendrá emociones. Y ahora toca sostener. Y nos toca... Nos cuesta tanto sostener cuando nosotras no tenemos sostén. Que ahí es donde voy, ¿no? Si nosotras no podemos sostenernos porque la situación es dolorosa y necesitamos ese apoyo. Y además, tenemos que gastar esa energía en nuestros hijos. Se hace muy cuesta arriba. Y Patricia, ¿tú qué opinas cuando los papás se separan y tienen hijos, pues eso, de más de seis, siete años, ocho, que ya puedes hablar con ellos? ¿Eres partidaria de que cuenten los motivos? Imagínate que ha habido una infidelidad. ¿Qué opinas? Pues yo la verdad es que creo que tiene que ser una conversación adecuada a la edad, honesta, sin tampoco tener que contar. Tampoco contamos cuando estamos casados absolutamente todo en nuestras vidas, ¿no? Sí que adecuarlo a nuestra... a la edad. Y sí que... bueno, depende de cada familia. Yo creo que no es tan... ¿no? Depende de cómo lo viva cada uno. Si lo vamos a vivir desde... Te voy a echar en cara que ha pasado esto, que tú has rito la familia. Y lo vamos a transmitir desde ese odio, desde ese me has dejado y desde ese... Ojo lo que estamos creando en ese niño. Porque luego a ver qué patrón repite, ¿no? A ver qué cosas aguanta por el hecho de no tener que estar separado el día de mañana. Exactamente. O a ver qué poquito me valgo. Interpreta. Exacto. A ver cómo me voy a valorar yo a mí misma por el hecho de no ser dejada. Y esto tela, ¿no? Entonces, ojo con eso. ¿Desde dónde lo hacemos? Claro, porque es que fíjate que... Yo creo que lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Pero a lo mejor cuando somos dejadas, por ejemplo, voy a poner un caso típico, tendemos mucho al victimismo. Y entonces buscamos el cariño de nuestros hijos, que sustituyan el que hemos perdido de la pareja. Y entonces es mamá está triste, dolida, abandonada. No, es que hay una cosa, esto se trabaja mucho en transgeneracional. O sea, hay una cosa que para mí es maravillosa y de constelaciones también se trabaja muchísimo. Y es cada persona tiene su lugar. Entonces, el niño no puede cuidar a la mamá. Porque estamos haciendo un cambio sistémico que no le corresponde. Entonces, el niño tiene que ser cuidado. No puede ser al revés. Entonces, ojo con eso que acabas de decir, Diana, porque es importantísimo. Porque se vuelven en cuidadores. Se vuelven en... Vamos a proteger a esa persona, a cualquiera de los dos. A veces es papá, a veces es mamá, que sentimos más débil. Un montón de niños es pobrecito papá que se ha tenido que ir de casa, pobrecito papá que está solito, pobrecito papá que como yo no le veo y yo vivo contigo, pues pobrecito que está solo. O sea, ojo a todo ese discurso que el niño se va... En Causelín Adleriano, cuando hacemos la consulta en la psicología individual de Adler, que es la que yo solo hago cuando hago procesos individuales, hablo del triángulo de Katman, que no sé si te suena, que habla de la víctima, el perseguidor y el salvador. Y cuántas veces es el salvador que convierte precisamente en perseguidor al otro, ¿no? O la víctima. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que nosotras cuando ocupamos un papel de víctima, estamos haciendo que nuestros hijos sean salvadores y estamos haciendo al otro, lo estamos convirtiendo en perseguidor. Exacto. Es que ahí es la importancia de lo que te decía, que cada uno ocupe su lugar. O sea, no podemos ocupar lugares que no nos corresponden. No podemos meternos en él. Ahora yo soy víctima o lo es él, porque entonces, obligatoriamente, estamos haciendo que nuestro hijo también se mueva. O sea, si yo ocupo esta posición, el otro tiene que ocupar otra. Entonces, en esa transición, ojo a ver qué posición es que... O sea, que es lo que hablamos, ¿no? O sea, la pareja es cosa mía, no es cosa de mis hijos y otra cosa es la paternidad y la maternidad, ¿no? La paternidad y la maternidad la tienen que seguir ejerciendo aunque estén separados, ¿no? Totalmente. Y que yo no haya tenido una buena relación de pareja no tiene nada que ver con la relación que yo tenga con mi hijo, ¿no? Que no tiene que ocupar ese lugar, que es lo que has dicho tú. Para mí es así, sí. Trabajémonos el ocupar nuestro lugar y no coger otro que no nos corresponda, ¿no? Y que es totalmente lícito que nos queramos, pues eso, que sintamos ese dolor, que sintamos esa tristeza, que sintamos ese enfado. Y fíjate, te voy a decir otra cosa aún también más, me parece más dolorosa que yo he vivido. Madres que se han separado y sus hijos le recuerdan a su expareja y no lo soportan, ¿no? Porque tienen un parecido increíble, el comportamiento, las actitudes, la manera de hablar y entonces sin darnos cuenta de eso. A mí no me hables como tu padre. Totalmente, y ese rechazo, ¿no? Ese inconsciente rechazo de intentar no aceptar al niño como es. Y sí, 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 la verdad es que es para hablar largo y tendido. O al revés, ¿no? O cuando coges al niño y lo pones de tu parte y es todos contra o papá o mamá, ¿no? Sí, o comparamos dos casas, o es que en casa de papá lo hacéis mal, o es que aquí se tiene que hacer así, o es que... Entonces nos metemos en un berenjenal importante. Y eso también genera mucha incertidumbre. Hay muchas familias, a mí normalmente vienen mamás, cuando digo que hablo en femeninos porque hasta ahora las personas a las que he acompañado en procesos de separación han sido mujeres. Entonces, bueno, pues me dirijo más a esa parte y es el momento también en el que... Es que las normas son diferentes, Patri. Es que yo educo así y ni él ahora que estamos separados, ahora ya sí que sí, ya lo he perdido, ¿no? Ya cuando está con él, entonces ese dejar el control de lado, ese soltar el... Bueno, es que no pasa nada porque tu hijo tenga otro aprendizaje en el otro lado. Y sabes que hay muchas mamás que no se separan precisamente también por eso, por no soltar el... Es decir, prefiero vivir con esta persona y aguantar a no ver a mi hijo cada 15 días, no tenerlo un fin de semana, o sea, que en realidad es como querer seguir ejerciendo ese control, ¿no? Claro, pero volvemos a mirarnos a nosotras y no a ellos. Volvemos a mirar en lo que yo, el dolor, o sea, lo que me genera a mí esta situación y no lo que le puede estar generando a mi hijo el vivir este patrón, ¿no? El que su pareja el día de mañana a ver qué imagen tiene proyectada de lo que es una pareja y un amor sano. Claro, entonces... Había por ahí un texto de internet que creo que era de un padre que estaba separado y le seguía regalando flores a su mujer y era como un mensaje que le mandaba a su hijo de las mujeres hay que cuidarlas, ¿no? Como que decía, mi hijo al final va a acabar teniendo pareja y que es una cosa simbólica. Quiero decir, no nos tienen que regalar flores, no las necesitamos, pero... No confundamos ahora. Eso, eso, a ver si ahora va a pensar uno que, bueno, que si hay alguno por aquí viéndome que sea mi marido y me quiere regalar flores, pues tampoco le vamos a decir que no, oye, no le quitemos la ilusión. O bombones, el día de los enamorados, ferreros, no sé, no quiero decir marcas. Bueno, que me lío. Que lo que te quiero decir es que muchas veces no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo es un poco lo que has dicho tú, ¿no? Proyectar en el niño nuestros propios problemas y se nos olvida que acabará buscando una pareja, ¿no? Y entonces estamos proyectando cómo vemos a la mujer, cómo vemos al marido, cómo vemos a la relación. Y yo me he encontrado, y fue muy curioso, con una, bueno, unos padres que estaban esperando a que el niño fuera mayor para separarse, ¿no? Porque esto también pasa. Y se separaron. Y la niña, creo que recordar que tenía 14 años. Y escuchar, que me lo dijeron ellos, de esa niña que dijo, porque no se habéis separado antes, me habéis hecho pasar unos años horribles, ¿no? Y a mí eso me llegó al alma, ¿no? Porque es como, fíjate, lo habían hecho con la inteligencia de proteger. Creemos que no, claro, ¿no? Y la niña estaba sufriendo. Claro, pero es lo que yo te decía antes, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta que nos convertimos en compañeros de piso, que pensamos que no se nota, ¿no? Y los niños lo están viendo y están aprendiendo qué relación de pareja es esa, donde no hay muestras de afecto, no hay complicidad, no hay camaradería, no hay un guiño, no hay un contacto. Todo eso es aprendizaje. Yo, muchas mamás que tengo en consulta, que me dicen, no, es que, y dice a lo mejor él, es que no es nada cariñosa. Y le preguntas, ¿y tus padres se daban? No, nunca les voy a darse un abrazo, nunca les voy a darse un beso, ¿no? Claro, al final, sin darnos cuenta, nosotros eso también lo vamos incorporando como si fuera nuestro, ¿no? Totalmente. Y bueno, hay muchos, mucho otra vez, ¿no? Esto de la creencia de seguir juntos cueste lo que cueste, ¿no? O sea, y a veces es el coste a pagar igual es demasiado alto, ¿no? Igual estás pasando un precio que vida hay una, Diana, y no es para vivirla sufriendo, de verdad que no. Entonces, insisto, no digo que no sea una etapa dura, pero creo que es una otra etapa de la vida. Creo que desamores, bueno, habrá personas que hayan conocido el amor de su vida con los años que sean y se haya sido para siempre, ¿no? Digo que no, y enhorabuena, y ojalá por cuidarlos y que ese amor perdure. La realidad también es que hay un gran porcentaje, si miras las estadísticas, de divorcios y de desamores, y que un divorcio a veces no es el primero. Quiero decir, antes ha habido otras separaciones, a lo mejor en la adolescencia, en otras etapas de tu vida, ¿verdad? Y no nos hemos parado a pensar, ¿no? Cómo puedo aprender yo de todo esto. Y repetimos y repetimos, y yo creo en esto, ya sabes cómo soy un poquito más espiritual, pero yo creo en esto de repetimos y repetimos y repetimos el patrón hasta que aprendamos. Entonces, la vida se encarga de, bueno, pues a ver si aprendes, ¿no? Entonces, hasta que no aprendas, pues te voy a seguir poniendo la misma peli para ver si así te das cuenta, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, dicen que el hombre es la persona que tropieza dos veces en la misma piedra, hay tres y cuatro, y las que sean hasta que nos demos cuenta que es otra etapa más. Fíjate que yo creo que la clave para saber, porque muchas veces uno pregunta, ¿cómo sé si me tengo que separar o no? ¿Cómo sé que ha llegado el momento de separarme? Porque hay veces que dices, bueno, ponlo en la balanza. Y a veces no es solo la balanza. Yo veo muchas relaciones de pareja donde les dices, bueno, pero recuerda cuando empezaste y te dicen, yo no me acuerdo, no recuerdo cosas buenas. Y dices, estás en un punto en donde ya no hay retorno, ¿no? Porque estás olvidando y eso es por algo, ¿no? O sea, estás ya viendo solo lo negativo, ya no ves nada bueno que te atrajo de esa persona y estás, como dices tú, pasando los años ahí, entre comillas, perdiendo tiempo, ¿no? Porque luego hay mucha gente que dice, me tenía que haber separado antes. Exacto. Pero el paso, dar ese paso de... Sí, de permitirse ser feliz. De permitirnos que no tiene por qué ser así, ¿no? O sea, que no estamos por eso de romper esas creencias, de permitirnos ser felices. Hasta que la muerte nos separe, ¿no? Exacto, sí. Del ya cambiará, ¿no? Y entonces igual, o sea, yo tengo un listado que comparto normalmente con las familias y es, pues que no dura toda la vida, que en el amor no hay garantías, que hay que currárselo día a día. Las personas que estén con pareja, pues creo que tú además lo trabajas, es algo de cuidemos a la pareja porque hoy está pero no tiene por qué estar siempre. Claro, lo que pasa es que fíjate que estamos en dos puntos distintos tú y yo, por eso te decía, porque yo estoy en el plano de, venga, que se puede salvar, venga, que se puede salvar, que hay algo que se puede hacer y la verdad es que lucho por eso. Cada vez que tengo a una pareja en sesión, en consulta, ese es todo mi empeño y de hecho, lo repito muchas veces, cada vez que uno está pensando en irse, no está pensando en quedarse. Y la poquita fuerza que tengas la necesitas emplear y... Pero yo creo que ese proceso también es importante hacerlo porque independientemente de que te quedes o te vayas, te tienes que ir bien, ¿no? Esto que has dicho tú de una separación consciente. Sí, y has preguntado algo que se me ha ido, Diana, no te he estado contestando, de cuándo lo sabes, cómo te das cuenta, si te tienes que separar y para mí es, escúchate, lo sabes, siempre lo sabes, está adentro. Lo que pasa es que el hacerlo consciente, el dejarlo ver, el poner esa luz... Sí, pero yo te digo, claro, mira, yo te voy a hacer de abogado del diablo, tú dices, lo sabes, pero lo que a ti te viene a la cabeza es, ¿y si me equivoco? ¿Y si le hago daño a mi hijo? Y si realmente no es... Pero entonces no es que no lo sepas, entonces es que hay miedo. ¿No? Podría ser. O sea, si tu argumento al... No, es que no es que no me separo, es que me da... Es que si le hago daño a mis hijos, no es que si me equivoco, eso no es que no tengas claro el separarte, eso es que tienes miedo a lo que va a pasar, a la incertidumbre de separarte y de no tener el día que hoy tienes. Y eso da miedo. El no saber dónde te sitúas en tu futuro. Yo la última, una de las personas con las que trabajo, llevaba 20 años con su pareja. Me decía Patri y yo, y era su única pareja, bueno, había tenido otra anterior y ya. Y me decía Patri, es que yo no entiendo mi vida sin esta persona. Es que hemos construido 20 años juntos. Entonces me resulta tan difícil proyectar mi vida futura sin él. Y eso es lo que da miedo. Es que mira, es que es claro, cada persona es un mundo, pero hay gente que a mí me dicen, hay mujeres que me dicen, si no tuviera hijos, ya me habría separado. Pero luego hay otras que tienen hijos y se separan. O sea, quiere decir, ¿por qué en unos está tan claro y en otros no? O sea, o qué excusas, o que sería lo de las creencias limitantes que tú dices, ¿no? El no conocer, qué me han dicho acerca de... O sea, ¿qué soy yo cuando me separo? ¿En qué me convierto? ¿Dejo de ser buena? ¿Qué pierdo? Claro. ¿Qué pierdo? ¿Dejo de ser buena? ¿Para quién? ¿Dejo de ser querida por mi madre, por mi familia? ¿Dejo de ser honrada? ¿Dejo de ser merecedora? ¿Puedo ser incluso un lastreo? ¿Puedo ser incluso una vergüenza? ¿O puede ser incluso una...? Esto es mucho, nos decimos mucho, un fracaso. Puede haber sido un fracaso, ¿no? Eso lo decimos muchas veces. Y entonces, zazca, 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 todos los pensamientos intrusivos que nos metemos, todas esas creencias las hacemos nuestras y nos limitan. Entonces, lo que hacemos es que nos impedimos a nosotras mismas poder avanzar. Entonces, no creo que sea con hijos o sin hijos, creo que tiene que ver con lo que tú te dices acerca de esto. Eso sería como la excusa que te estás poniendo, pero yo creo que es porque en el fondo hay duda, a lo mejor, ¿no? Porque todavía no lo tienes claro. O bien porque no lo has analizado bien, no te has parado a pensar, como hemos dicho al principio, ¿para qué estoy en pareja? ¿Qué espero yo estando en pareja, no? Porque además, yo creo que la clave es sentir, pues eso, que creces, que admiras a la otra persona, que te sientes admirada, que celebra los logros contigo, que quiere que caminéis de la mano, que se alegra de lo que tú consigues. Yo creo que eso es una razón, ¿no? Sí, y lo que cuando decía también lo de escucharte, es que el cuerpo no miente. Y ahí yo creo que hay que darle también. No sé si te habrá pasado porque tú estás en el otro lado, como decimos, ¿no? Yo también trabajo reconexión, pero insisto en que la mayor parte de mis sesiones son de separación. Y hay un momento en el que a lo mejor cuando... Esto ha pasado, ¿no? Cuando a lo mejor le dices, bueno, sorprende a tu pareja, o venga, vamos a cuidar los pequeños detalles, vamos... Y a mí me han contado cosas de... Hemos quedado a cenar, los dos solos, hemos organizado, o sea, llevábamos cenar juntos no sé cuánto, los niños les hemos dejado con los abuelos, hemos conseguido... Y nos hemos ido a cenar, era un sitio maravilloso, un sitio precioso, y no teníamos conversación. Y ahí eso es lo doloroso. Terminarte a los ojos y darte cuenta de que ya no hay nada. Claro, pero quiero decir, ahí en esos casos es una separación, como si dijéramos, entre los dos, decidida por los dos, ¿no? No, porque puede uno que le valga eso. Puede que haya uno de los dos que eso le valga. Puede ser que uno se quiera resistir, y aún así vamos a ver la peli del otro, a ver qué creencias tiene, vamos a ver de dónde viene. Puede que sea mejor eso que nada. Puede ser que prefiera pájaro en vano que ciento volando, puede ser que sea... Yo prefiero para siempre, al aporte... Claro, porque hay un tema... Luego hay un tema que esto complica a veces, y es un tema muy material, pero es el dinero. ¿Cómo voy a hacer yo frente sola o solo a esta situación? Porque hay pasta por medio, se quiere decir. Hay un momento en el que antes compartíamos gastos, y ahora de repente tengo que ver. Entonces, eso también limita mucho. Sí, pero hay muchas opciones, ¿eh? Limita también cuando más te dicen te voy a hacer la vida imposible, no te lo voy a poner fácil, ¿no? Por eso te digo, porque cuando te separas, no vais los dos de la mano. De hecho, no sé si tú has visto el monólogo de los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, no sé si te suena. Sí, sí, sí. Yo me reí muchísimo, pero lo que más me gustó es cuando al final te dice... Y es que además, normalmente, lo que suele ocurrir es que ella llega un día y dice, me voy, y él dice, pero ¿por qué? Si estábamos bien, ¿no? Entonces, quiero decir que es que la percepción no es la misma. Entonces, claro, el otro, pues al final, entre comillas, o la otra, dice, pues ahora te voy a hacer la vida imposible por irte, porque yo no quería que te fueras, porque yo te quiero retener a toda costa, y a lo mejor es porque el para qué de cada uno es distinto, ¿no? Exacto. Para mí, a lo mejor puede ser tener una pareja y simplemente tenerla como de escaparate, pero ni le dedico tiempo, ni me interesa su vida, simplemente me queda bonito, ¿no? Me queda bonito en el conjunto, mis dos hijos y mi mujer. Mi pareja, el perro, y él sale. Y ya. Claro, y además, con los chistes estos que hay del coche, ¿no? Que tienes toda la esta, y luego llegas y tienes que rascar con una cuchilla, porque uno de los dos ya no está, ¿no? Pues es algo así, o sea, es como lo que has dicho tú, como hasta la muerte nos separe, porque es lo que nos han dicho, y entonces no nos paramos a pensar de que cuando uno vive en pareja tiene que ser para vivirla, no para sufrirla. Exactamente, sí. Si no nos estamos haciendo daño, no nos estamos permitiendo ni ser felices, ni nos estamos haciendo daño, entonces, bueno, que no sea el miedo lo que nos paralice, que no sean las manipulaciones, empieza a haber mucha manipulación, ¿no? Esto que acabas de decir de te voy a hacer la vida imposible, ya verás, voy a poner a tus hijos en contra. ¿Dónde vas a ir tú? ¿Quién te va a querer? Con tres hijos, ¿no? Me puede decir a mí mi marido, tú, ¿dónde vas a ir tú a tu edad con tres hijos? Pues, Diana, nos reímos, pero esto duele. Sí, sí, sí. Las mujeres, a mí hay mujeres con 43 años, con 44, con 40, con 30, que me han dicho, es que ¿dónde voy a ir yo? Porque además voy con mochila, ¿no? Además nos decimos eso, además voy con mochila, a ver qué me va a querer a mí encima con equipaje, porque no vengo sola, vengo con niños. Pero yo, es lo que te digo, Patricia, yo conozco a madres con mochila que han decidido dar el paso y son felices. O sea, quiero decir que son, es que al final son esas creencias limitantes que nos ponemos, o sea, y tiene mucho que ver con, pues seguramente con la infancia que yo he tenido, con lo que he pensado que valgo o no valgo, con lo que creo que me merezco, que seas otra, ¿no? Y pues es que yo no me lo merezco, si en el fondo es bueno conmigo, o es buena, ¿no? Recuerdo, pero esto es de hace muchísimos años, no sé quién, es que no sé cómo era, pero una frase que dijo de, este es un chico muy bueno, no te va a pegar ni nada, y yo decía, madre mía, es que, antiguamente, hay que ver para qué se estaba en pareja. Y si estas abuelas existen, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a separar tú si tienes la vida arreglada? ¿No? ¿Qué vas a hacer tú ahora sola? O sea, estas cosas han creado mucha mella, entonces, sí, sí, y nos hacen mucho daño, entonces, esa proyección de futuro, de no saber hacia dónde vamos, de no saber cómo nos vamos a ver, es lo que a veces nos dificulta el mirar hacia adelante, y porque además ponemos ese futuro en negativo, lo ponemos en, ¿cómo voy a salir adelante? ¿Yo sola? No sé qué, y la realidad es que luego no tiene por qué estar así. A mí algunas familias con las que acompaño, que digo, no me espejéis, me decían, hombre, a mí me transmites luz, porque como tú has pasado por esto y ahora estás feliz y tal, digo, claro, y yo cuando estaba ahí no veía esa luz, o sea, créeme que no veía esa luz. Claro, pero es lo que yo digo, cuando a mí me llega una mamá y me dice, es que no sé, le digo, es que hay otras que lo han hecho, o sea, quiere decir, poder se puede y de hecho la diferencia que hay entre que tú no estés ahí es que no nos da el paso. Exacto. Y además en la vida, claro, y como has dicho tú, es que la vida es movimiento y son elecciones que se toman y uno se hace cargo, puede ser que te equivoques o no, pero tienes que tomar esa elección y verlo, ¿no? O sea, no hablamos de tomarlo a la ligera, pero es que no creo que alguien se tome a la ligera una cosa así, ¿no? No, es que me parece muy difícil, me parece muy difícil, por mucho que a veces digan esto, ¿no? Es que de repente se ha ido, es que de repente, eso es de repente igual no hemos visto, ¿no? No hemos visto cosas porque igual no queríamos verlas, porque igual no estábamos preparadas, porque igual era doloroso verlo, hay tantas vendas que a veces nos ponemos para poder interpretar la realidad de una manera diferente. Claro, lo que a mí me parece suficiente a la otra persona, ¿no? Y se va alejando y no nos vamos dando cuenta, ¿no? Pues es que yo me voy a la cama a las diez y ella se queda viendo la tele hasta las tantas y cuando se quiere dar cuenta, si es que llevamos haciendo vidas separadas mucho tiempo. Exacto. Y nos vamos a los hechos, vamos a ir, en vez de a la subjetiva realidad, no a la interpretación de la realidad, vamos a irnos al hecho, al hecho objetivo, ¿no? A que está lloviendo, no nos vamos a ir a estar lloviendo y no, vamos a que llueve, ¿no? Entonces, el hecho objetivo, ¿cuánto tiempo llevas sin mantener relaciones sexuales con tu pareja? ¿Cuánto tiempo llevas sin irte a cenar con él? ¿Cuánto tiempo llevas sin tocaros o abrazaros en la cama? ¿Cuánto tiempo llevas? Y ahí de repente dices, guau, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y hay personas que llevan años. Sí, y hay mucha gente que dice, bueno, es que tenemos un niño pequeño que tiene, ¿cuánto? Tres años. Dos. Y tú dices, claro, es que no está reñido el uno con lo otro y nos mandamos mensajes, pues eso, equivocados, ¿no? Es que yo como duermo con el bebé, no me da tiempo a... Claro, es que a lo mejor has colocado al bebé, que es lo que estábamos hablando en las constelaciones, donde no tiene que estar el bebé y no le estás haciendo ningún favor al bebé. O sea, ni te lo estás haciendo a ti, pero es que tampoco... Y no eres consciente. Volvemos otra vez a la palabra que tanto me gusta, ¿no? Porque colocas al bebé ahí sin saber por qué y sin saber para qué. De manera automática, como decimos, ¿no? Está tapando algo, está ocupando un lugar que no le corresponde y está viniendo a taparte a alguna necesidad no cubierta y te la está cubriendo de manera equivocada, ¿no? Y el problema es que cuando llegas a ese punto, por eso yo decía que el no retorno es muy difícil, porque es que nos convertimos en desconocidos. Ya no hay miradas, ya no hay complicidad, ya no hay... Es que te cruzas por el pasillo y es como, sí, llevas el coche al taller, sí, mañana lo llevas todo al colegio. No, incluso cuando hay intentos por parte de uno de los dos, ¿eh? Yo he vivido situaciones en las que estaban en proceso, no sabían muy bien hacia dónde iba, el acompañamiento era vamos a intentar estar felices, no sabemos si juntos o separados, pero lo que queremos es ser felices, Y estar bien porque no estamos bien. Y a veces esos intentos, ¿no? De voy a regalarles a Rosas o esos bombones, lo voy a nombrar yo por ti también para que lo recuerde por si acaso, ¿no? No, lo digo yo que lo está diciendo una experta en separaciones. Pues imagínate que hay esas flores y esos bombones y te dan igual, ¿no? Entonces, darte cuenta de que te da igual es muy triste también, ¿no? Es decir, es que ya ni eso, ¿no? Es que ya da igual lo que hagas, ¿no? Es la tarde, ¿no? Es lo que habíamos hablado antes, ¿no? Ya hemos llegado a este gine en el que ya da igual, ¿no? Da igual porque haga lo que haga a mí ya estoy tan lejos esto a mí me gusta mucho visualizarlo, ¿no? O sea, es como un camino en el que vamos juntos de la mano y vamos andando y cuando nos vamos distanciando pues puede ser que cojamos caminos diferentes y nos volvamos a unir porque esto es la vida, ¿no? Hay veces que nos vamos distanciando y unimos y hay veces que uno se ha quedado atrás y si uno se queda atrás o el otro, el que se queda atrás o tiene que correr o el que está adelante tiene que parar y si yo tengo que parar y mirar hacia atrás no puedo mirar hacia adelante y si no puedo mirar hacia adelante tengo que parar mi vida para mirarte a ti. Entonces, se complica, ¿no? Es como, ¿y cuánto tiempo voy a estar mirando hacia atrás? ¿Y cuánto tiempo va a estar el otro corriendo? Y a veces eso es cansado y es agotador porque nunca llega, nunca llega, ¿no? Aunque haya intención porque yo creo que todos tenemos la intención de sacar nuestra relación a flote. Yo creo que nadie se plantea y dice yo me caso para separarme, ¿no? No, cuando nos casamos sí que tenemos esta idealización, ¿no? Yo creo que habría que cambiarla por vamos a ver cuánto aprendemos juntos y hasta dónde llegamos juntos, ¿no? Y cuando ya hayamos aprendido lo que teníamos que aprender. Decía la del chiste, le decía al marido, cuando te mueras te buscaré. Decía, pero Paco, ¿por qué tanto odio? Era hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué tanto odio? Pues un poco así, bueno, ya hemos cumplido una vida, no hay que quererse tanto ni tanto tiempo, ¿no? Que tampoco es tan malo, que no pasa nada. Yo, ya te digo, soy un poco de la escuela de hay que intentarlo y sobre todo porque a veces pienso si te tuvieras que quedar con esa persona para toda la vida, ¿qué puedes cambiar? ¿Qué mirada puedes cambiar? Porque a veces es la mirada, a veces es que yo me he obsesionado con que el otro es así, tal, y me estoy dando contra un muro, ¿no? Y no estoy queriendo poner nada de mi parte y veo solo cosas negativas en el otro y a lo mejor si yo me mirara diría, bueno, es que yo, no, yo digo muchas veces que cuando tú te conviertes en la esposa ideal, curiosamente, la otra parte se convierte en el esposo ideal. Es como que van un poco de la mano. Cuando no ocurre es cuando entonces hablamos de separarse. Pero igualmente eso hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien tanto si tienes hijos como si no, si tienes hijos con más motivo porque si no al final se convierten en el blanco. Yo, cuando hablo con mi, hablamos con mis hijos y mi marido y bromeamos, a veces, nosotros le hemos hablado en serio muchas veces, o sea, yo me separo todos los días varias veces y luego me vuelvo a reencontrar pero me separo muchas veces. Llevo ya, no sé decir cuántos años, desde el 97 llevo con mi marido. Y mi hijo mayor siempre dice, pues yo si te separas me voy con papá. El del medio siempre dice, pues yo me voy con mamá. Digo, ves, está bien tener más de un hijo porque cada uno puede elegir, no nos vamos a quedar solos, no nos vamos a pelear, no hay problema. Pero, claro, cómo lo viven los hijos, las separaciones y sobre todo, cómo muestras el que es estar en pareja, que es un matrimonio, que es una familia, que también hay metiendo toda esa parte. Bueno, yo ahí, como decías tú, te voy a hacer yo de abogado del diablo también porque estás para crecer juntos, estás para evolucionar y a veces es lo que te decía, que a lo mejor ya has llegado a todo tu máximo y esa herida, a veces cuando estás creciendo a nivel personal descubres que has estado viviendo con esa persona en herida y eso nos pasa mucho. Totalmente. Hemos vivido para cubrir la necesidad que no me dieron y cuando me doy cuenta que ya he cubierto yo mi necesidad y que tú ese papel no te corresponde es cuando dices ostras, entonces ahora qué, ¿no? Ahora qué es lo que... Eso es fundamental y además con lo que hemos empezado al directo diciendo hay que crecer a la par porque si no además lo has explicado yo lo explico con el cruce, ¿no? Como muchas veces cuando llego a plantearme una separación le pido a la gente dibújame una intersección, Dibújame un cruce y en ese momento es cuando ellos se ven hacia dónde tirar, quién está al otro lado, quién está conmigo, quién no y es lo que has dicho tú que visualmente se ve muy bien, si yo tengo que mirar para atrás no estoy mirando alante y a lo mejor tengo que tirar de ti, ¿no? Entonces esto es un camino que se tiene que hacer juntos, nadie... Otra cosa es que haya momentos y ahí las dos estamos de acuerdo en que uno necesite más ayuda por lo que sea, una enfermedad, no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de un crecimiento personal, de lo que yo te decía, pues si llega un punto en donde yo me voy a las diez a la cama y tú te quedas hasta las dos viendo, yo qué sé, tus series y luego nos levantamos por la mañana y nos cruzamos y no nos vemos y no hacemos por estar juntos, tú disfrutas más con tus amigos, yo disfruto más con mis amigas, pues se ha acabado y no pasa nada, ¿no? Yo creo que no hay tan presente, ¿no? Entonces ahí es cuando el compromiso vital ya empieza a desdibujarse porque empiezan a convertirse en proyectos individuales, proyectos personales y ahí entonces es... ¿Y dónde está? ¿Dónde has dejado ese espacio para el otro, ese compromiso con el otro? Y cuando ya no hay ese lugar, esa mirada de visualizarme al otro lado y vuelvo a insistir, eso, ese darte cuenta, ese ser consciente es duro, es duro y es doloroso. Entonces, bueno, pero es el primer paso para transitarlo, sabemos lo que hemos dicho de las fases, que hay que pasar por ese y que además, si no pasamos, que esto también me lo he encontrado con personas que se habían separado hace mucho tiempo y creían que lo tenían sanado, pero de repente hay algo, entonces, cuando no pasamos, cuando no pasamos por esas etapas porque nos las saltamos, que esto también pasa con los duelos, fallece alguien, ¿no? Yo me he encontrado con personas que de repente pues se han hablado de su padre porque hago esto de los patrones y nos ponemos a trabajar y tal y se pone a llorar como una magdalena y digo, pero ¿cuándo se murió tu padre? Hace 15 años, digo, ostras, pues el duelo todavía no lo hemos trabajado, ¿no? Porque si todavía tenemos una intensidad tan intensa y corporalmente lo tenemos bloqueado que eso también es importante, ¿no? Cuando dicen, ¿y cuándo sé que sí me he sanado? Cuando puedo hablar de ello y ya no lloro, ¿no? Cuando ya puedo hablar de ello sin rabia, cuando puedo hablar de mi expareja desde la calma, cuando puedo hablar de él con tranquilidad y no, no, es que a mi expareja y a lo mejor llevan 10 años separados y seguimos con un fuego dentro y eso es porque no hemos trabajado cosas. Es por eso que te digo que eso es lo realmente doloroso. Yo tenía una amiga que cuando se separaron tenían un hijo en común y él se compró el piso de abajo y ella se quedó en el de arriba y el niño bajaba su vida cuando quería, voy con papá, vengo con no sé qué, y dije, eso sería lo ideal, ¿no? Pues si juntos como pareja no funcionamos, no tenemos que dejar de funcionar como padres. Lo que pasa es que es lo que te decía antes, cuando te separas muchas veces es porque hay una falta de entendimiento y a lo mejor hay que poner un poquito de esfuerzo por lo menos en entenderse, que eso además es algo que deberíamos hacer con todos los seres humanos, o sea que no solo con tu pareja, si es que deberíamos cuidar las relaciones y muchas veces vamos por la vida pensando yo tengo razón y esto es así y el mundo me debe y yo me merezco y claro, nos pegamos unos palos nosotros mismos que no nos ponemos en el lugar adecuado y claro, no es solo la pareja, es que hablamos de amistades con amigas y con padres, con madres, ¿no? entonces en el trabajo, con nuestros hijos, en todo tipo de relaciones aparece y nos espejan, yo creo que las relaciones al final personales son las que nos espejan, ¿no? aquellas cosas que podremos mejorar, entonces esto también hay ejercicios de espejo súper bonitos, ¿no? que es eso que te molesta tanto, tanto, tanto del otro tiene que ver algo contigo, ¿no? entonces mirar un poquito ahí eso que te está, eso también pasa mucho con pareja, con familia. contigo misma, sí, con familia, esto yo con las mamás seguro que te suena, pero es que él se va al gimnasio y yo no puedo, entonces lo que te está resonando a ti es el tiempo que él se permite que tú no te estás permitiendo, ¿no? Exactamente, vete al gimnasio tú de una vez, uy, ya quisiera yo irme al gimnasio, pues vete, ¿qué diferencia hay? Que cojas la bolsa y te vayas, pues sí, eso tendría que hacer un día, pero no lo hago, pero no me muevo, o sea, tenemos dos lenguas, una en la boca y otra en los zapatos y al final la que cuenta es la de los pies, ¿no? que la vida es movimiento. Bueno, Patricia, ya para acabar, para acabar que nos hemos pasado de tiempo, mándanos una, no sé, una frase alentadora a los que estemos pensando en separarnos o no sé, ¿qué nos dices? ¿qué nos dices? Bueno, a mí la que me encanta es la de el final de una relación de pareja es tan solo el principio de otra etapa de tu vida, creo que es así, que no el tiempo es lo que cura la herida, no el tiempo es lo que cura la herida, la herida se cicatriza sabiendo por qué viene esa herida y aprendiendo a mirar esa herida y a curar esa herida, si no la curamos, por mucho que pase el tiempo, la cicatriz sigue. O sea, que no tengamos miedo, no tengamos miedo en mirar esa herida, en ver por qué se ha producido y en curarla sabiendo por qué está. Y en curarla, no en taparla, no le vamos a poner una tirita y seguimos adelante y vamos a ver si hacemos más heridas, no, vamos a dejarnos de poner huellas, no dejarnos heridas y trabajarlo desde otro lugar. Y ojo, mirar la herida, pero no para recrearnos en ella, que eso también tenemos mucha tendencia, ay, pobrecita de mí, qué herida tengo más grande, ¿no? Y estoy ahí todo el día mirando la herida. Hay que permitirse momentos de mirada y momentos de salir y si nos quedamos metidos ahí en la herida, entonces ya se convierte en un estado de ánimo. Entonces, un poquito de tristeza, un poquito está bien, pero si ya todos los días son tristes, igual no es la manera de seguir adelante. Entonces, bueno, pues ahí está mi aportación. Cualquier cosita, pues ya saben que me tienen al otro lado, las personas que están escuchando, si hay alguien que esté pasando por este proceso. Y bueno, tengo un curso online también maravilloso. No sé si había preguntas, porque estaban comentando por aquí, pero no he podido mirarlo, si hablan del problema de los niños, de cómo dar ese primer paso, que lo hemos estado hablando. Por aquí dice, y cuando con cuatro años hemos hablado con él desde el principio de la decisión de separación y una vez separados, el niño tiene mal comportamiento en casa de la madre, ¿será por enfado hacia ella? Bueno, así soltar como píldoras es complicado, ¿no? Pero bueno, sí que miraríamos detrás de ese comportamiento, a ver qué es lo que está pasando. Y ojo también, que esto no lo he mencionado y es importante, porque creo que puedo haber generado error. No significa, estoy en proceso de separación, estoy pensando en separarme y ya se lo digo a mi hijo. No. ¿Por qué no? ¿Vale? Eso lo has explicado bien. Espero que haya quedado claro. Incluso has comentado que este proceso es bueno hacerlo con alguien experto, que por eso estábamos hablando que ahora vamos a hablar de tu curso y esa persona te va a ayudar para decirte cómo hacerlo. ¿No? Luego ya que pase lo que pase o me voy a separar dentro de dos meses y se lo digo ahora porque entonces le generamos al niño un malestar. Exacto, ¿no? Entonces es ver un poco los tiempos y programarlo un poco para allá de cuando esas conversaciones, ¿no? Patricia, porque el curso que tienes, cuéntame, el que tienes a ver... Bueno, este es un curso online del que no hablo, además, porque no sé por qué, pero... Pues porque te pasará lo que a mí que no sabes vender. Pues no, tengo que hacer estrategias desde tanto curso de aprender. Si no hablas, la gente no sabe que lo tienes. O, ¿cuántas veces me han dicho eso? Pues mira, sí, hoy voy a hablar de ello, voy a hablar de mi libro. Yo no tengo libro, ya lo tienes tú, pero yo tengo el curso. Te lo dejo, habla de tu libro. Venga, pues tengo un curso, tenemos un curso online que hice con un coach, con David Cerrato, que creamos ya hace dos años, dos o tres años. Sí, sí. Pues ahí está nuestro curso online que es Supera tu separación con hijos. Tenemos vídeos, hay libreta de ejercicios y es maravilloso. La verdad es que pusimos ahí todo nuestro alma, nuestro talento y lo tenéis disponible. Lo he dejado, como iba a tener este directo contigo, lo he dejado en mi perfil de Instagram para poder acceder a él. Y si no, en Supera tu separación, que es la página que tenemos en común David y yo. Supera tu separación aparece directamente en curso online. Y bueno, pues que espero que... Si no, de todas formas, te pueden escribir en tu perfil, además tú acompañas familias, tanto en proceso de separación como no, porque además eres educadora de disciplina positiva. Sí, sí. O sea que todo ese trabajo. Sobre todo está... Mi trabajo está relacionado a mejorar la relación con nosotros mismos y en el caso de... parejo con la separación, ¿no? Para llevar ese proceso de una manera consciente. Así que... Y hago ese acompañamiento personalizado. Así que ahí estoy. Cualquier cosita que necesitéis, pues ahí me tenéis. Bueno, por aquí nos han... ¿Me he venido bien? A mí no me tienes que vender porque sabes que a mí ya me tienes enamorada. O sea que de mí no te separas. Es más, ya lo hemos hablado nosotras porque algo tendremos que hacer juntas. Porque además es bueno ayudarse, apoyarse y sobre todo porque, bueno, si hay cosas que podemos hacer a la par que te puedes encargar tú que yo no me puedo... Yo no me pueda encargar o viceversa. Saber que cuento contigo porque además sé que eres profesional y sobre todo por la persona que eres que es lo que a mí más me llena. Por aquí además decían que qué maravilla oírte y así eres tú. O sea, así que como te ven no te hace falta venderte porque así es Patricia y es lo bueno, ¿no? Que además sabes de lo que hablas, se nota que te pones en la piel de los demás, que sabes escuchar y conectar que es muy importante y que alguien se sienta apoyado y recogido. Así que nada, que le echen un vistazo a tu curso y si no, también te pueden escribir desde tu perfil, desde Instagram y contestas las dudas que haga falta, ¿verdad? Claro que sí. Pues gracias Diana por darme este espacio, por invitarme a tu casa y por poder estar aquí hablando un ratito contigo que me apetecía muchísimo, así que esto ahora se vuelve en casa y nuestros cafés virtuales son estos porque de otra manera no hay. Así que de verdad, mil gracias de corazón. Nos volveremos a ver y nos tomaremos un café una mañana si estás libre y yo sé que esto ha generado mucha necesidad porque yo había recibido preguntas por detrás de gente que no iba a poder estar en el directo pero el tema de la pareja es algo, yo creo que es algo muy importante de lo que hay que hablar y separarse de manera consciente es muy importante y cuidar la relación. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que habéis estado aquí a estas horas de la noche un miércoles. Muchas gracias a todos. Un besito fuerte. Hablamos. Diana, cuídate mucho. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.